Hoy es lunes y nos dedicamos a las artes dramáticas. ¿Qué tal chicos? Soy Christian Acosta con el pulso viral para darle inicio a la semana. Todos sabemos que el fútbol es dramático, pero este drama es inventado. Esa actuación se merece su propia novela. El árbitro sigue siendo el único que decide las sanciones en la cancha, pero el público tiene la opción de analizar y juzgar a estos artistas. Una cosa es inventarse faltas y otra cosa es ser un mal deportista. En estos ejemplos vemos el lado feo del fútbol. No se olviden que estamos en las redes, siempre en contacto. Yo soy Christian Acosta y nos vemos en el próximo pulso vía Mashable.